Hola, me llamo Antonio Castro esto que veis aquí al fondo es mi acuario de 750 litros y me propongo explicaros en que consiste la acuariofilia de verdad a diferencia de la acuariofilia del principiante que consiste en un coleccionismo de peces sin demasiado criterio y en fijarse demasiado en los aspectos estéticos descuidando otras cosas que son las que realmente hacen de esta afición algo realmente interesante con el tiempo todo buen aficionado a la acuariofilia va escalando su afición y asumiendo nuevos retos en forma de lograr reproducciones de diferentes tipos de peces les voy a dar un poquito de larvas de mosquito y quería comentaros que la reproducción de cada tipo de pez varía extraordinariamente de una especie a otra y eso es lo que hace que resulte muy interesante y muy gratificante cada reproducción estos son los apistogramas Ramírez los veis aquí comiendo las vitas y eso es lo que hace que cada intento de reproducción de un pez nuevo pues sea toda una experiencia y todo un reto realmente interesante en este documental voy a explicar con todo lujo de detalles la reproducción de un pez ovíparo que yo no había reproducido anteriormente y bueno los peces ovíparos son la mayoría de los peces y son más difíciles de criar que los peces vivíparos los peces vivíparos son aquellos que nacen de la madre con capacidad de nadar inmediatamente y ya alcancen con un cierto tamaño que los hace más fáciles de criar y los peces ovíparos tienen que poner los huevos en algún sustrato adecuado para esa especie y tienen que sincronizarse el macho y la hembra para que los huevos queden fecundados y en resumidas cuentas es un proceso más complicado por eso la cría de una nueva especie representa todo un desafío aquí puedes ver unos pocos guppies que son fáciles de criar por ser vivíparos nacen con capacidad de nadar conviviendo con peces muy grandes como esta melanotaenia en la superficie podéis ver algunas crías de guppies nacidas en el acuario de forma espontánea y gracias a la abundancia de plantas y a la selección de peces algunas de ellas sobrevivirán gracias a todo ello en mi acuario desde hace 10 años se mantiene una población estable de guppies pese a que los guppies solamente viven dos años y solo alguna vez compro algún guppie nuevo para aportar variabilidad genética a la población voy a mostrar cómo conseguí la cría del apistograma ravidezi que es un cíclido enano que en la naturaleza vive en las cuencas del río amazonas en algunos de sus afluentes por lo tanto es un pez de aguas blandas motivo por el que yo lo he elegido porque aquí en Madrid tenemos agua blanda y siempre es muy importante tener un agua disponible que sea compatible al máximo con el pez que queremos criar eso simplifica mucho el proceso del intento de reproducirlo los cíclidos tienen una característica la inmensa mayoría de ellos cuidan la puesta e incluso cuidan a los alevines durante un tiempo aquí podéis ver la pareja reproductora de apistogramas ravidezi comparten ahora acuario con sus crías pero hace mucho que no las reconocen como propias las consideran como cualquier otro individuo de su misma especie y por lo tanto una amenaza para la integridad de la pareja que normalmente dura mientras ambos vivan son peces muy pacíficos pero entre ellos se muestran muy pendencieros por ser muy territoriales son disputas incruentas que forman parte de su comportamiento social habitual aquí vemos a la pareja reforzando su unión mediante rituales de cortejo sexual y saliendo en persecución de cualquiera que amenace esta unión de pareja podéis ver en el centro una pareja de Pelvicacromis pulcher a diferencia de apistogramas son cíclidos africanos pero también son cíclidos muy pacíficos y yo crié Pelvicacromis taeniatus que es muy similar al pulcher y sacaron la cría delante en este acuario comunitario defendiendo a los alevines constantemente de los restantes peces pero no vamos a hablar en este reportaje sobre ellos así que seguiremos hablando del apistograma volviendo a microgeofagus ramirezi mal llamado por mi apistograma diremos que el dimorfismo sexual no es muy acusado macho y hembra son muy parecidos suele ser un poco más grande el macho y se mencionan en la literatura algunas pequeñas diferencias más en cuanto a la altura de la letra dorsal color del vientre pero cuando son jóvenes resulta casi imposible diferenciar ambos sexos las diferencias entre machos y hembras son sutiles y engañosas hasta que no se forman la pareja no se puede determinar con seguridad quién es el macho y quién es la hembra en esta zona umbría con mucha planta derrota la rotundifolia se suelen reunir las crías y empiezan a perseguirse ya tienen tres meses y medio de edad y ya empiezan a entrar en la fase de madurez sexual así que se están formando las parejas en el momento en que se forme una pareja ya estará preparada para hacer la primera apuesta y eso puede ocurrir perfectamente en una o dos semanas aquí vemos al macho ya en el acuario de cría este macho en particular se diferencia de su pareja en que tiene un par de aletas ventrales más largas y puntiagudas que la hembra además en la frente tiene un par de manchitas negras muy juntas lo muestro todo a cámara lenta para que podáis fijaros bien en estos detalles que nos permitan distinguirlos el uno del otro en este acuario de cría hemos escogido un acuario de 60 litros podría servir uno algo mayor por ejemplo de 90 el filtro es externo y uso un prefiltro de esponja para que no absorba los alevines ni la comida aquí se aprecia mejor las aletas ventrales y puntiagudas del macho y también como la aleta dorsal es un poco más extensa hacia la parte de atrás que en la hembra ahora no tenemos la imagen de la hembra pero quedaros con estas imágenes del macho y enseguida las compararemos aquí ya veis a la hembra un poco más pequeña fijaros bien en sus aletas podéis apreciar como sus aletas ventrales son más cortas y redondeadas que las que acabamos de ver en el macho la aleta dorsal es más corta por la parte de atrás que la del macho un poquito ahora aunque no se vea completamente bien porque está de perfil podemos ver que una de las manchitas frontales aparece nítidamente separada de la otra estas manchitas frontales negras han sido seleccionadas como el sello distintivo por el criador es una selección porque los apistogramas normales no tienen estas manchitas aquí vemos a la pareja haciendo el cortejo nupcial ¿sois capaces de distinguirlas? fijaros al fondo ahora se ven bien las dos manchitas separadas se trata de la hembra la que viene hacia adelante ahora y al fondo se queda el macho con las aletas ventrales puntiagudas espero que a partir de ahora las distingáis perfectamente y por ello vamos a proseguir y vamos a entrar directamente a explicar el proceso de reproducción en este pequeño acuario de 60 litros primera apuesta 27 de septiembre de 2011 cuando me quise dar cuenta ya habían realizado la apuesta calculo que serían cerca de 200 huevos y los padres y los padres se turnaban para cuidarlos limpiándolos y abanicándolos aquí los vemos un par de días después los habían trasladado al interior de la pequeña ánfora y habían hecho inclusión una suerte la pareja era jovencilla y se acopló perfectamente al día siguiente ya nadaban libremente por el interior de la ánfora se les veía muy bien pero no siempre es bueno mantenerlos con los padres para poderlos criarlos adecuadamente así que decidí separar a los padres y con ello los alevines empezaron a nadar libremente por todo el acuario y empecé a alimentarlos con infusorios que son animalillos microscópicos estaba feliz y confiado pero la alegría duró poco en sólo cuatro días murieron todos los alevines cuando tienes un fracaso como este tan repentino tan drástico empiezas a darle vueltas al coco esa noche se duerme mal sabes que es culpa tuya pero no tenía ni idea de qué podía ser cuando intentas reproducir una nueva especie de pez tienes que documentarte bien saber cómo vive ese pez en la naturaleza en qué sitios cómo se reproduce y cuanto más te acerques a esas condiciones mayor será la probabilidad de éxito de la reproducción el momento del fracaso coincidió con un momento muy crítico para los alevines estos nacen con un saco vitelino que son reservas nutritivas que les duran dos días si no han comido en esos dos días mueren así que sospecho que el alimento que yo les di que era un cultivo de infusorios hecho con lechuga debía tener algún problema el cultivo de infusorios con lechuga que tengo mucha costumbre de usarlo y que siempre me había dado muy buenos resultados consiste en meter una hoja de lechuga con toda de la parte exterior con toda la suciedad y todo en un bote con agua durante tres o cuatro días al cabo de los cuales se forma un líquido turbio y una telilla bacteriana en superficie esta telilla bacteriana no se formó en esta ocasión por eso sospecho que quizás la lechuga venía con algún producto químico algún conservante como no es cuestión de lavar la lechuga porque se elimina además del conservante todos los infusorios que tenga decidí cambiar de método segunda apuesta 17 de octubre de 2011 cuando me quise dar cuenta ya habían iniciado la apuesta habían pasado 21 días desde la apuesta anterior podéis ver como primero hace una pasada la hembra depositando algunos huevos y luego el macho hace otra pasada fecundando la misma la vez anterior hicieron la apuesta sobre una piedra plana si lo recordáis y ahora han elegido el interior de esta cerámica seguramente no les gusta que les filmen en estos momentos tan íntimos podéis ver las miraditas que echan a la cámara de vez en cuando para inducir a la apuesta a los peces conviene alimentarles con comida de mucha calidad yo he usado con estos larva de mosquito congelada la buena alimentación y unas condiciones físico-químicas del agua adecuadas hacen que los peces se muestren en todo su esplendor saludables y luciendo su mejor colorido también en esta ocasión todo parecía marchar bien dos días después cuando ya tocaba a los huevos hacer eclosión los padres empezaron a comer la apuesta había algunos huevos enmohecidos y de color blanco un nuevo fracaso seguramente los padres se comieron los huevos por ser inviables tercera apuesta 3 de noviembre de 2011 pensé que la anterior apuesta fracasó por prematura por eso saqué al macho intentando dar a la hembra más tiempo hasta la siguiente apuesta pero aquí veis a la hembra poniendo huevos sola esta apuesta ocurrió a sólo 18 días después de la anterior no me lo esperaba y no me dio tiempo a juntarlos rápidamente añadí al macho con la esperanza de que secundara la apuesta pero sólo conseguí generar un conflicto grave entre ellos ambos se desentienden totalmente de la apuesta el macho sobre excitado acosa a la hembra que se limita a intentar esquivar sus constantes acometidas la situación no hace sino empeorar el macho se impacienta aumenta su agresividad hacia la hembra podéis ver ahora ambos quietos sin hacer caso a la apuesta la hembra al fondo está totalmente quieta a la defensiva y ninguno de ellos se acerca a los huevos no hay afinidad esto podría terminar muy mal el macho podría herir a la hembra o incluso matarla se podría decir que es violencia machista pero esto era culpa mía por exponerles a una situación no contemplada en su protocolo natural opté por sacar los huevos sin fecundar que ya estarían muertos y también añadí un montón de plantas al acuario para permitir a la hembra esconderse del macho todo lo posible fueron pasando los días y después de tres días de asedio constante del macho y de que la hembra sufriera algunas heridas en sus aletas pectorales el macho empezó a mostrarse más calmado sobre todo por las mañanas dos días más y el macho se calmó totalmente y empezó a actuar de forma mucho más respetuosa tal y como la veis ahora y sin dejar de cortejar a la hembra que se hizo derrugar durante varios días más el macho hace constantes invitaciones a la hembra señalando un buen lugar para la apuesta pero la hembra no hace mucho caso existe el riesgo de que la ruptura entre ellos sea definitiva no debí separar a la pareja y tampoco debí meter al macho cuando la hembra estaba desobando su orden sin el protocolo de la apuesta los peces se vieron ante una situación que no supieron manejar aquí vemos al macho invitando con insistencia nuevamente a la hembra a que inspeccione un lugar para la apuesta la piedra plana y vemos como cuando ella se acerca el macho hace su baile seductor y esta vez no dejará indiferente a la hembra la hembra se acerca y pese a no estar lista para desobar se muestra por primera vez sensible al cortejo va a inspeccionar la piedra como parte del ritual de cortejo se están reconciliando por fin por fin vuelve a haber química entre ellos pero el macho tendrá que esperar algunos días más a que la hembra vuelva a estar cargada de huevos procuraré alimentarlos lo mejor posible para que hagan una buena apuesta como imagino que ya estáis impaciente os anticipo que el próximo intento de puesta será el definitivo cuarta apuesta 12 de noviembre de 2011 por ilógico que parezca solo han pasado nueve días desde la apuesta anterior la apuesta además tiene muy buen aspecto y calculo que habrá unos 250 huevos esta hembrita joven es una máquina de poner huevos podemos ver como cada poco tiempo la hembra y el macho se van turnando en su labor de vigilancia y de aseo sobre la apuesta fijaros bien en los huevos ligeramente traslúcidos porque al día siguiente tendrán otro aspecto muy diferente al día siguiente aquí los vemos si os fijáis bien son transparentes y veréis una diminuta manchita negra sobre los huevos esa manchita es un diminuto embrión en rápido desarrollo los huevos blancos que hay unos pocos están muertos al día siguiente trasladarán los huevos transparentes a otro lugar y con ese traslado se romperá la cubierta del huevo y estos eclosionarán aquí veis la eclosión son el segundo día de la apuesta más que alevines aún son larvas con un rabillo que vibra y un cuerpo que está pegado al sustrato por medio de un hilillo pegajoso los alevines nadan libres 17 de noviembre de 2011 aquí vemos a la hembra ocupada en mantener a los alevines en su nido se marcha vuelve y vemos algunos alevines que nadan demasiado libres coge a uno de ellos lo vuelve a soltar con los demás para mantenerlos siempre agrupados vemos que queda uno ya lo ha localizado lo recoge lo pone con los demás está buscando donde soltarlo aquí esta es una labor que hacen permanentemente tanto el macho como la hembra turnándose continuamente los alevines ya están listos para salir fuera aquí los vemos fuera del nido con sus padres pastando tanto por el fondo como por las paredes en esta toma se aprecian que las heridas recibidas por la hembra durante la crisis de pareja aún no están cicatrizadas las aletas pectorales se ven aún mordisqueadas fijaros en los movimientos de la nube de los alevines y veréis cómo van siempre detrás de los padres por eso siempre hay alguno de ellos que se queda con los alevines porque si no se dispersan y se van turnando de vez en cuando en la labor de vigilarlos los cristales no se limpian para aumentar la superficie donde los alevines puedan pastar algas u otros microorganismos fijaros que los alevines tienen un bultito encima de la cabeza fijaros ahora en las aletas del macho las aletas pectorales y veréis que él también se llevó su parte en aquella pelea la hembra se defendió el bultito este que tienen los alevines encima de la cabeza es una glándula que ya hemos mencionado alguna vez que se agrega un hilo pegajoso pero cuando ya nadan libres no necesitan estar sujetos al sustrato durante el día y lo usan solamente por las noches pegándose unos a otros y formando una bolita compacta de alevines a los padres no les gusta que yo esté tan cerca filmando los veréis como se acercan constantemente al cristal para proteger a los alevines los alevines nadan sin sus padres y se alimentan de papilla del 24 de noviembre al 1 de diciembre aquí veis como abro la nevera y cojo el frasco de la papilla realizada por mí con harina de trigo de espelta harina de garbanzo harina de pescado yema de huevo cocido gamba cruda espirulina y les pongo unos 3 o 4 gotitas las disuelvo en agua y es lo que les doy todos los días cada 2 horas esto lo echo directamente al acuario que no detengo el filtro y para evitar que se corrompa el agua tengo que hacer cambios de 10 litros todos los días en este acuario de 60 litros habría sido mejor alimentarlos con infusorios pero como no dispongo de infusorios pues los he alimentado con esta papilla que les hace crecer un poquito más lento aquí veis ahora la nubecita de alevines que nadan libres tienen ya en este momento unos 12 días de edad desde la puesta y veis como mantienen una formación todavía muy cohesionada veis como nadan ahora contra corriente porque les estoy añadiendo en este momento agua nueva y ellos buscan el origen de la corriente y se van agrupando todos contra una esquina del acuario lo cual les proporciona a ellos 5 minutos de ejercicio todos los días y a mí me proporciona la oportunidad de sacar estas imágenes tan curiosas a corta distancia alimentación con artemia salina desde el 1 de diciembre al 23 de diciembre año 2011 aquí veis a los alevines esto corresponde al 1 de diciembre y nadan en un grupo bastante compacto veis un caracol albino se distingue el corazón latiendo a través de la concha y los caracoles cumplen una misión importante en este acuario porque se consumen todo el alimento que no consumen los alevines aquí veis en el agua nadando las artemias recién eclosionadas aquí veis el grupo de alevines en una formación bastante compacta y arriba a la izquierda veis como saco del congelador unos quistes de artemia para ponerlos en la incubadora una incubadora casera hecha con unas botellas de refresco pongo como media cucharadita de postre un poco de sal gorda le añado un litro de agua lo dejo unas 24 o 30 horas en la incubadora con fuerte aireación y con algo de calefacción veis aquí abajo a los alevines con el abdomen rosado después de haber comido bastante artemia y les veis como están masticando continuamente porque la artemia todavía para ellos es un alimento un poquito difícil de consumir son muy pequeños no todos ellos pasaron superaron el paso de la alimentación de la papilla a la artemia aproximadamente un tercio de los alevines no lo consiguió y algunos pues quedaron con un tamaño un poquito menor arriba veis como arropo las botellas para la incubadora le pongo durante la noche un poco de luz y para la distribución lo que hago es parar la aireación durante 10 minutos y después de eso desenchuzo el aire del aireador desenchuzo el macarrón este y con ese mismo macarrón como las artemias han quedado justo abajo las vierto sobre un pequeño tamiz y eso es lo que les doy a los alevines aproximadamente unas 3 o 4 veces al día dependiendo de su capacidad de consumo intento que no sobre demasiado alimento para que lo que sobre se lo puedan comer los los caracoles veis como poco a poco van adquiriendo un mayor tamaño y van teniendo ya cada vez más forma de adulto estos que veis aquí ahora corresponden al 17 de diciembre ya tienen una forma muy muy maja que recuerda a la de los adultos y podéis ver la gran cantidad de caracoles que han surgido por consecuencia de la cantidad de restos de comida esto es el 23 de diciembre aquí ya los veis entre esta planta que es un helecho de encaje una ceratopteris y en este momento ya no tienen ese comportamiento gregario que veíais antes ya son mucho más independientes tienen un comportamiento mucho más territorial se persiguen unos a otros y esa es la razón por la que pongo la la planta para que se puedan esconder y así aliviar el estrés de los más pequeños aquí vemos a uno de ellos que nada hacia atrás que es un comportamiento típicamente de cortejo sexual es la primera vez que lo veía en estos alevines cuando las artemias llevan mucho tiempo se van al fondo y terminan prácticamente sin moverse que es cuando se la comen los caracoles los alevines empiezan a comer larva de mosquito roja aquí los veremos alimentándose de larva roja de mosquito por primera vez los alevines tienen ya una edad de casi dos meses desde la puesta la larva de mosquito roja que les doy es alimento congelado y es un verdadero alivio que acepten ya este nuevo alimento porque la alimentación con artemia recién oclusionada supone una gran dedicación la ausencia de caracoles se debe a que estos que antes se alimentaban de los restos de artemia pues ya no tienen restos de artemia y sobre todo a que los alevines ya tienen mandíbulas fuertes que permiten picotearlos y poco a poco los fueron diezmando me di cuenta de que aparecían conchas de caracoles vacías y al principio no entendía lo que pasaba hasta que me di cuenta de la fuerza que tenían los alevines ya en sus diminutas mandíbulas y a partir de ese momento se les terminó la artemia les cambié la dieta a larva de mosquito y les encanta los alevines los alevines alcanzan la madurez sexual el 20 de febrero de 2012 aquí vemos la primera apuesta realizada por esta nueva generación de epistogramas estamos ante la primera pareja formada que ya ha alcanzado la maduración sexual a los tres meses de edad a esta temprana edad es muy difícil diferenciar a los machos de las hembras pero a partir de este momento las hembras empiezan a crecer mucho más lentamente mientras que los machos siguen creciendo y diferenciándose de las hembras cada vez más esta pareja puso los huevos en una esquina y los defendieron del resto de sus hermanos y una semana más tarde otra pareja lo intentó justo al lado del difusor de aire son situaciones demasiado estresantes para las parejas los epistogramas necesitarían bastante más intimidad para sacar adelante la apuesta pues son muy territoriales aquí están en un ambiente muy hostil rodeados de todos sus hermanos y es imposible que saquen adelante la apuesta epílogo ¿recordáis que empecé mostrando a las crías con sus padres en este acuario de 750 litros? pues ya ha llegado aquel momento por falta de espacio algunas de las crías las trasladé al acuario de 750 litros con frecuencia cuando se tiene éxito con una reproducción son tantos los pececillos que salen adelante que te ves obligado a regalar o vender muchos de ellos porque no tienes espacio para todos el intercambio de ejemplares criados por acuariófilos es una práctica muy habitual en este acuario de 750 litros los epistogramas tampoco fueron capaces de repartirse el territorio la existencia de más de una pareja en un solo acuario por grande que sea como éste suele terminar con la agresión de una pareja hacia la otra y se come en la apuesta de unos a otros con esto doy por terminada la explicación de todo el ciclo reproductivo del epistograma Ramírez en cautividad y yo en base a esta experiencia la calificaría como una reproducción algo complicada por lo que cuesta que los alevines acepten la comida durante las primeras semanas hasta ser capaces de comer artemia el que lo haya intentado seguramente ya lo sabe lo que estáis viendo ahora son unas imágenes para finalizar este documental que son una toma curiosa realizada desde el fondo del acuario de cría con una pequeña cámara gopro sumergida y mirando hacia arriba espero que os haya gustado Sméно Música Ajustally Música